Es el mariano de la cima, ya saben Me vuelve loco de esa guacha, del perro nunca se empacha Me mata cuando camina, pero más cuando se agacha Si quiere más, toma, si quiere más, toma Tomamos tanta jarra que quedamos en coma Me vuelve loco de esa guacha, del perro nunca se empacha Me mata cuando camina, pero más cuando se agacha Si quiere más, toma, si quiere más, toma Tomamos tanta jarra que quedamos en coma Siempre a ti vos más la gata, y más si le gusta la plata Te acepto con los fajos mami si vos sos regata Si ni tu novio se rescata, que yo te robo la discoteca Y te llevo pa' mi casa Si quieres más, toma, toma, toma Si quieres más, toma, toma, toma Si quieres más, toma Tomamos tantas carras que quedamos en coma Andamos con los turros al ritmo, hay cabida al algoritmo Dicen que son repiolas pero son más de lo mismo Si suena placa a placa se acobardan y nos grimos Nos compramos con resentidos Y la tengo a tu guacha moviendo el toto Caigo pa' la disco y me piden foto Yo corté pachero tirando rostro El vos gato no boquié porque ando re loco Puesto pa' la gira, puesto pa' la noche Puesto pa' tu guacha, puesto pa'l de coche Si esta re linda, fue a mirar ese escote En su marra atrevida y no tiene compé ATR, rompiendo tarima yo sin DR Metiéndola a la base pa' que me lleguen los verdes Si te cruzo en la calle no te aterres Que acá seguimos de gira sea luna o sea viernes Por ende linda que yo te paso a buscar Cortando el trucho o arriba un ditán Ella está conmigo pero tiene un par de fans Toda la plata si te pongo a perrear Tú estás loca, mami eso es lo que me provoca Si te cruzo en el baile de una te parto la boca Si vos estás linda morocha Por decime si se sale que pinta fina de brocha Me vuelve loco de esa guacha Del perro nunca se empacha Me mata cuando camina pero más cuando se agacha Si quiere más toma, si quiere más toma Tomamos tanta jarra que quedamos en coma Me vuelve loco de esa guacha Del perro nunca se empacha Me mata cuando camina pero más cuando se agacha Si quiere más toma, si quiere más toma Tomamos tanta jarra que quedamos en coma Del mariano a la semana, ya sabes Si quieres más, tomamos tanta cala que quedamos en coma